¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! ¡Mira que te he preguntado! ¡Josema! ¿Estamos listos para salir? ¡Ah! Yo he dicho sí, 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 sí. Y no. Pues vámonos, te quedas sin escudo. Yo es que no sé hacer el escudo. Vamos a dormir. ¡Pues hazme un escudo! ¡Un escudo! Lo odio con todo mi corazón. Me deja morir y todo. ¡Fuma, fuma, fuma! El día que yo me muera, ¿qué vas a hacer? Probablemente bailar sobre la tumba. Exacto, probablemente bailar sobre ti. Repartirnos los de beneficio de Rara. Pero si yo no me voy a... ¿Dónde estás? Toma tu escudo. Mmm... Voy a eso. A dormir. Digo, a dormir. Vamos al Nether ya. Pero vamos a ver. ¿En qué quedamos? Al Nether, ahora mismo. Ya. ¡Corred! ¡Josema! ¡Que corres ya! ¡Ah, sí, sí, sí! Estoy, estoy, estoy. No tengo que llegar de mí. Conmigo siempre que dices algo que hacer, ya vamos. Ya, ya, ya. Si el... A callar todo el mundo ya, coño. ¿Dónde estás, Ángel? Al Nether. Ah, pero ni vamos a dormir. No, ¿para qué? Vale. Eh... ¿Lleváis comida? Sí. Pues yo no. Me voy a llevar unos panes. Joder. No me lo puedo creer. Pero ¿cuántas veces te lo he preguntado? Antes de... Antes de que empezáramos a grabarlo. ¿Llevas todo? Que sea simplemente... Yo te he dicho... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No lo llevabas todo, ¿no? No, 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 no. Muy mal. Así no se podía ir a una cita, José. Estoy a esto hacer un barraquil. No, hombre. Que eso está muy feo. ¿Vienes o qué? Sí, sí, estoy de camino. En realidad, Leviator... ¿No te recuerdas jodacútbol este? De que le decíamos cosas, ¿eh? Sí, 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 se le olvidaban cosas. Pero a mí se me llevan olvidando cosas, vamos. En fin. Bueno, a ver. ¿Alguno...? Uf. ¿Alguno de vosotros...? Sí, no le esperéis. ¿Alguno de vosotros sabe cómo se encuentra en la fortaleza del Nether? Sí. No. Hay que coger un eje y seguir hacia adelante. En plan, solo en el mismo eje. Así que... Pero... Te las pilla las estas de aquí. Las coordenadas están. A ver, te las voy a pillar. Ya tengo las coordenadas. Voy a cerrar la puerta. Pa'lante. Cerrar la puerta, dices. ¡Madre de Dios! Seguidme. Ahora cerrar la puerta del Nether. Claro. No. Hay un poquito hace ese señor de rosa. La idea es seguir rectos hasta que lo encontremos. En una sola dirección. No hay falta girar mucho. Te vas... Te vas a caer... Te vas a caer por ahí. Porque me pasó. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señora. Y dale. ¡Uh! Te lo he dicho. ¿Habéis traído bloques? Pues yo no. ¡No va! ¿Qué haces? ¡Cajao! ¡Ay! Que me ha... Que me ha pegado. No. A ver. Que sí, coño. Que por aquí se baja. Que yo baje por aquí. Creo que no hay falta bajar. Que no hay que bajar por ahí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre! 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 Aquí ya no llega. ¡Jolín, Brian! Que... Que rapidez, ¿no? La lava... La lava... En el Nether va... Tres veces más rápido. Está... Sí, sí. Está... Está tapado. Eh... Vale. Pues hay que bajar. Es que ha sido una mala suerte, eh. Vale. Tengo un pico, eh. ¿Venís? Ahí va. Sí. Cuidado que este pico... Es poderoso. Te has hecho un... Hostia... ¿Tenemos un cubo de agua? Yo quiero uno de esos. Yo quiero uno de esos. Ah, pues a lo mejor si farmeara niveles... Y jugaras. Como hemos hecho Brian y yo... Que os calláis... Cara de re... Tu vos ponme antorchas, anda. Toma, que seguro que no has cogido. Ah, pues sí que has cogido. Increíble. Increíble. Madre mía, que... Pero que potencia, ¿no? Es que la... Es que la... Es que la NR se pica un montón. Se me pica muy rápido. Yo no... Tres o cuatro, Ángel. Eh... Cuatro. Yo iría un poco... Un poco... Un poco alejado, Brian. Por si acaso se encuentra con... Sí, salto, por si acaso se encuentra... Yo estoy picando alejado. Vaya. No, pero ya está. Mira, fortaleza. ¿Qué os he dicho? Toma, como yo decía. Ay, espera. Vamos a coger un puñado de... Glowstone, eh. Eh... Uh... Se puede bajar por ahí, eh. Solo hace falta que le peguemos un golpe y te das cuenta, Brian. Y perder los dos únicos picos más valiosos que de toda la serie. Uno no tiene Brian, ¿no? No, los dos los tengo yo. Mira, uno y dos. Uno se llama picómetro y el otro se llama afortunado. Uno pica muy rápido y el otro tiene afortunados. No... No... ¡Hala! Una terrible fortaleza. ¡Oh, no! ¡Una fortaleza! ¿A dónde vamos? ¿Qué se va a hacer? Por aquí. Eres muy sabio. Toma. Chico... Vaya. ¿Soulsan? O sea, verrugas no teníamos seguro, pero... No. No... ¿Sí? Sí. ¿En serio no trae una pala después de haber hecho... No ha tenido un viso de 40 mil palas? Toma, Brian, toma. Ahí va una. Yo no llevo palas. Ya. Pues habían ocho, ¿sabes? En el cajón. Pero que no pasa nada, que pala, total, se pica y ya está. Toma, armadura para caballo. Cualquiera de ahí, que hija. Bueno, recordad lo que... Lompé los coces que eso. ¿Para qué? Para no volver a pillarlos. ¡Uh! Tienes... Toma, diamante. Toma, auxiliada. Toma el portal Allen. Mente fría. ¡Pasa! ¡Perdón! ¿What? Te has muerto. Estaba como a tu lado. ¿What? ¿Desde cuándo el veneno Wither mata tanto? Eh... ¿Lo has perdido todo? No, o sea... No, o sea... Sí, lo he perdido todo, pero... O sea, no estoy sobre lava. Estoy ahí, en el suelo. Están mis cosas. Buscadlas. O sea, llego ya. Haz TTB a mí. Sí. Sí, ahora cuando... Ahora cuando llega el Nether me hago TP. ¡No! La serie va a ser purista. La serie no se va a poder hacer comando. No se va a poder hacer nada. Dijimos que TP cuando alguien se moría, sí. Ya, ya. Pero... Es que ese por el de has ido. Si te has subido, has bajado... Pero escúchame. Eh... No, no, no. Ni de coña. Por aquí no es. Es que he subido por aquí, Ángel. No, no. Yo iba... Yo iba para abajo. Yo iba para abajo. Mira. Eh... Jolín. Yo he encontrado diamante antes. Yo también. Vale. Chicos, por favor, buscadme. Ahora, ¿qué ha bajado? Mi... Mis cosas... Sí, creo que sí. Sí, sí. Están torches son mías, mías. Ahí está todo. Gracias. Es que no... Vale, que no podían desaparecer mis cosas. Vale. Eh... Eh... Ay, pero que... Eh, que no lo tengo todo. Se habrá quemado. Pero que no había ni fuego. ¡Ah! Sí, creo que lo tengo todo, sí. Sí, creo que lo tengo todo, sí. No, me faltan las armaduras. Buenas tardes, caballeros. Ah, que me las ha roto de un golpe, eh. Guau. 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 Me muero. Adiós, Brian. Te dejo tú en el cofre, ¿vale? Sí, por favor. Dejalo por ahí. Pero escúchame, ¿eh? Desde cuando el Wither... Pero, por favor. Si he usado, es un gitano. Ahora es nuestra oportunidad de quitarle afortunado y picómetro, Brian. ¿Desde-desde cuando el Wither hace esas cosas? ¡Toma, a ver, rubá! Que hace como muchísimo daño. Madre de la muerte. ¿Hacemos la táctica del guarro, la de poner unos bloques para que no pase y darle matariles? No, o sea, nunca había sido necesario, nunca había hecho falta, la verdad. Pues no sé. Filo 3, un arco de poder 3. Eh, Josema, que me lo devuelvas todo. ¿Yo te lo devuelvo todo? No, me faltan los picos, ahora. Ay, me lo tengo yo, el picómetro lo tengo yo. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Que devuelva, que devuelva. Buenas tardes, caballeros, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿El picómetro? Lo tengo yo, espera. Que no lo tengo. Que se me ha colado. Voy a comer porque... Pues cuidado, pues cuidado, eh. No, está cerrado por ahí. ¿Tenéis alguno de mis antorchas? A mí como no me ha dado. ¿Tiene tres jatos ahí en el cofre? Ya, pues no las tengo. Pues tomo. ¿Alguien deja las antorchas? Aquí te las he dejado, Ángel. Gracias. Ahí no hay nada más. No, 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 eso lo hace ahora, Josema. No te llega a ver nada más. Vale, pues a seguir buscando. Hostia, es que me ha quitado tres corazones, eh. No, que sí, que sí. Pero que a mí con un golpe me ha dejado a nada y entonces el Wither seguía tirando. ¿Pero lo habéis matado? Sí. Ahí va. Sí, total, no... No, o sea, no ha dado nada, no ha dado cabeza ni nada. Eh, Blaze. Toma, una puta. ¿Dónde estáis? Aquí. Wither, 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 Wither. Podríamos estar juntos y entonces no pasaría nada. Madre mía, y corrió como una... como una nina. Vale, voy para allá. Abajo hay un Wither, por si acaso queréis la cabeza, eh. Eh... Es tan improbable que la suelten. Toma. Bien, lógico, la vida real. Vale. Hace falta de esos unos... muchos. Abajo. Ya está aquí, ya está hecho, ya está hecho. Uuuu. Un poco truño la fortaleza, ¿no? Un poco truño la fortaleza, ¿no? Que hay más... que hay más zonas que no hemos visitado. Mira, seguramente arriba. Espera un momento. ¿Tú crees que pica hacia arriba? Hay una fortaleza, sí. ¿Sí? Chicos, aquí, chicos, aquí. Vale. Vamos a dejar que vaya un poquito por delante, ¿te parece, Brian? Pues va a ser, va a ser. No, sí, está claro que... Iniciativa... Vale, por aquí no es. Vale, por aquí. Verás. Que no oís a la gente de fuego. Sí, arriba. Claro, para arriba. Sí. Pero Brian y yo alejaditos ahí. Pero... Pero, compadre... Toma, trabajo en equipo, chicos. Vale, para arriba. Yo estoy mirando a ver si lo encuentro, pero no lo encuentro. Sí, creo que no me lo he cargado. Sí, sí, ya está muerto. No. La valla está matando en un tiro, eh. Salga valla está muerto. Esto. Bueno, y... Y desde aquí hay que buscar algún spawner. Hacemos un puente. ¿Queréis que hagamos un puente? No, no, no. No hace falta, Ángel. Ángel, Ángel. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Vale, vale. Uh, no, no, no. No está. ¿Quieres que pique yo con el picómetro? No quiero tu picómetro de nada. Pagotilla. Ah, por ahí no. Aquí, chicos. A ver, Josema. Aquí ya habíamos estado. No jodas. Claro. Por aquí, por aquí. Donde no hay antorchas es que no hemos estado. Y, por favor, no piquéis. Ahí hay un cofre, ahí hay un cofre. No, pero esto ya está pillado. Pues... Si pilláis el cofre, quítalo. Ya lo he quitado. He intentado ver, Ángel. ¡Ay, me voy a ver, socorro! ¿Dónde estáis? Dando vueltas. Aquí es dar vueltas hasta que alguien encuentre un spawn de blazes. He subido aquí arriba. Sí, no. A ver, nos podemos separar hasta que alguien lo pille. Y cuidado con los ghasts, que también los han endurecido. Por aquí. ¿Dónde? ¡Eh! Chicos, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Detrás estabais, aquí. Espérate, porque me veo que... ¿Los veis ahí? Eso es un spawn. ¿Y esas de dos perlas? ¡No! Pillar una... ¡Uh! Pillar blazes. Alguien me ha quitado el escudo. ¿Alguien tiene dos escudos? No. Rallo. Eh, no. Echame uno, porfa. Esto va por ahí. Eh, José, vamos a quitar el escudo. Que no, que no lo tengo. José, que me lo acabas de quitar. Oh, eso sí. Toma. ¿Lo echas o qué? Ah, va, ya está. Vale. Brian, carga. Yo seré tu escudo. Cuidado, no le vayáis a dar sin querer a uno de estos. Eh. Se te ha cortado, ¿no? Eh. La garganta. Tanto comer pollas. Sí. La de tu madre. Joder. Joder. Te has dejado mi madre a tope hoy, eh. Hombre. La pobre Rosy. Hoy, hoy, hoy. ¡Oh! ¿Qué haces? Nada, nada, nada. Espera, yo tengo fortuna. Vaya. Bueno, de momento Cuarzo no nos interesa tanto, eh. Más adelante sí, pero de momento no. Yo por si acaso voy pillando. Brian, ¿cuántas balas de Blaze lleva? ¡Brian, cuántas balas de Blaze! No. Hola, ¿y estamos? ¿Quieres algún problema, fumador? Pues yo, al menos, mi voz no parece un carretero. ¿Qué cuántas necesitamos? Eh, las que sean. O sea, muchas. Por aquí hay más fortaleza, eh. Ya, ya, ya. A ver, ya que estamos aquí, investigamos un poco más de fortaleza. Pero luego sí que habrá que... ¿Abajo? Abajo, chico, pero abajo se entra. Oh, ya está Brian. ¿Vamos los tres juntitos? ¿Qué tenía la mala manía de no iluminar? Ya, pero... ¡Uh! No, 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 no. Otra vez, no, no, no. Uf. Quita, 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 Ángel. Nada, nada, fuera. Tengo unas ballestas, eh. Cuidado con las ballestas que me vais a dar. Eso te iba a decir. Aguantad que me recupere un poco. Lo de las ballestas es un poco problemático también, eh. Brian, ¿subes tú o subo yo también? A ver, es como un arco la ballesta. Pero ahí, ¿hay spawn? No. No. Pero... Simplemente había bichos y ya está. Tengo seis antorchas. ¿Alguien tiene más? Eh... Toma. Josema. Voy, 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 a ver si hay. Eh... Hombre, si podemos matar a algún arco. Sí, yo. ¡Oh, cabeza! Ah, leenlo, es carbón. No, es carbón, es carbón. Toma, Josema. ¿Has pillado? Sí, toma. ¿Por qué pegan tanto ahora? Los han subido, los han subido. Ah, no, es que estamos en difícil. Ya, también. Eso, tres, eso. ¿Lo han cambiado ya? Lo he cambiado yo. Lo puedo cambiar yo. A lo mejor, lo cambia, lo cambia hacer porque en su mundo normal, también se cambia, a lo mejor. Eh, no debería, eh. Bueno, pero... Lo pensé, lo he pensado, pero no, no. O sea, no tiene nada que ver. O sea, va por mapas, eso. Tío, vamos a mirar Glowstone porque estamos súper secos en casa. Súper secos, eso lo hice porque el otro día me pediste uno y te dije, no, si no queda más. Para adornar tu trampita. ¿Qué era Glowstone a todo esto? Te dejaré que lo adivines tú solo. Glow es brillar, stone es piedra. Ah, la piedra brillante. Sí, un juego de la venta de taba. Ahí será. Oye, creo que lo de... Fortuna no... Es otro de Faun, eh. ¿Sí? Sí. Puta madre. Eh, donde me tiras para la Glowstone. ¿Qué se ha dicho? ¿A qué Glowstone a montones? Ya, no nos ha dicho eso en ningún momento. Ahí va. Eh, Ryan. Es que no te veo. Yo estoy en la fortaleza. Aquí, aquí. Aquí, Ángel. De izquierda, detrás. Aquí, arriba. Derecha. Ya lo veo. Derecha, detrás. Ah, vale. Joder, soy verde, ¿sabes? Y pequeño, ¿sabes? Pues no te has tirado en ningún sitio. Ah, vale. Ya lo veo, ya lo veo. Hostia, tengo nivel 5 y he empezado con el nivel 5. No, 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 no es... ¿Habes en el nivel 5, José? Hay que poner el culo de la IG. Brian, por favor, esto es un canal LGTB, ¿eh? Aquí solo hinca por el culo el que quiere hincar. A ver, José, va. Un canal LGTB. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y la IG pasa? ¿No somos ahí tampoco? Que sí, que sí que se hinca por el culo. ¡Ah! Lo estamos arreglando, ¿eh? No, hombre, pero las cosas son así. Bueno, compadre, el mierda hace ese mientras hay que romper un lado lo que está, ¿vale? ¿Cómo va, José, Ma? Me cago en la puta madre. Brian, necesitaríamos un poquito de ayuda, ¿eh? Un poquito... Bastante. A ver, un segundo, sigo pa' ahora. Jolín. Que el... Ah. Pensaba que este bloqueaba, pero no. ¡Jo, es que está el metido en la lava! Queda uno, ¿eh? Está en el arco. Queda solo uno, queda solo uno. ¡Ay, pero hay que iluminar! Claro, claro, claro. ¡Ah! He encontrado otro spawn. Al lado, Ángel, al lado. Y nada, ignora ese. Ah, vale. Hay otro, literal, literal que hay otro. Voy a romper este, ¿eh? No, no, no rompa, no rompa. Ponle las torchas, ponle las torchas. No, 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 pero voy a romper el otro. No, no, que aunque pongas en todas esas siguen saliendo, ¿eh? Rompe el otro, rompe el otro. Hacemos una trampa de esto. No, de momento no. Brian, por favor. De momento. Voy a romper este, voy a romper este. Está más inaccesible. Me cago en su puta madre. Hombre, la suerte de que haya dos. Ya está, ya está, ya está. Que me quemo, que me quemo. Ya, ya está todo arreglado. Este sí, falta el otro por limpiar. Madre mía, para el Nether necesitaríamos lo de poder nadar en lava. No, coño, lo de esto que no te quemas. Zasca, en toda la boca. ¿Y por qué? Pues esa puta mierda la han cambiado. Joder, 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 joder. Me muero, me muero. La culpa es tuya por irte tú solo. Me he ido, me he ido y necesito teléfono. Ya no hay bicho. Ay, no me caen flechas. El bicho y el... Me muero, ¿eh? Jorín. ¿Algo TP o qué? Chicos, por favor, podáis volver. ¿Podéis volver al sitio? Voy. No puedo. Estoy yendo. No, no, lo siento, pero es ilegal. O sea, para ir, vale. Tu corazoncito de Minecraft ya te ha dado fuerte, ¿eh? Para ir, vale, pero para volver, no. Lo siento, Brian. Oye, Bo. Ángel, ¿dónde estás? De todas formas, ya lo tenemos todo. Hago una foto a las coordenadas del spawn y ya está. Si no es eso que me sigue un güey de tiro de movida. Vámonos, Josema, vámonos. Pero corre, vamos. Como un puto desgraciado. Ya, ya. Madre de Dios. A flipan colores, ¿eh? Te ha rozado la flecha. Eh, vale. Brian, hola. Hola. ¿Cuántas flechas tengo? Hola. ¿Todo bien? Sí, ya me he cargado todo el mundo. Gracias por vuestra ayuda. De nada, hombre. Eh, ¿volvemos? Sí, es verdad. Aquí hay la espada de un Wither. Ciertamente se los ha cargado a todos. ¡Uy! A ver, podemos matar un gas. Es lo último que nos queda hacer por aquí en momento. Tengo nueve varas de blaze. De momento eso es más que suficiente. ¡Wakahu! De hecho, el otro día mi hermana le dije, sí, vamos a casa a matar casi al dragón. Y ya tiene un server de maigas con sus amigos, amigas. Y dice, ¿cómo que dragón? ¿Hay un dragón en Minecraft? Y yo, sí, es el objetivo del juego. Y dice, ¿cómo? ¿Qué dices? No sé qué. Dios. Fuera de Minecraft. No eres... Qué joven, ¿no? Es que... ¿Qué acento no van a jugar al Minecraft? Sí, se supone que eso no le gusta. ¿Quién ha dicho que no le guste? Ah, no sé. ¿Experimentaron morir? ¿Nunca ha dicho que no le guste? No se sabe, ¿no? No sé. Mira, Brian, aquí abajo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Eso es que... Toma. ¡Cabos en la madre que me trajo! Quédate donde estás. Quédate donde estás, por favor. No te vayas. ¿Pero qué ha pasado ahí? Brian, quédate donde estás. Se va. Tú, tú haz un mate. Espérate que me como unos bollicaos y ahora bajo. Va. Hostia, es que ya tengo 20 niveles. Que no bajéis, que no bajéis, que ya llego. Se han muerto, se han muerto. Te voy quitando los bloques, Brian. Han muerto ya. Pero si tenéis flechas, disparadles. Pues eso intentamos, a ver si aparecen. Madre de Dios. Tres veces he muerto ya. Mijo, con la puta se parece. Has hecho chocapique, Ángel. Trae tú y otras cosas. ¿Pero y el bicho? ¿Muerto? Ah. Uy, se me ha escapado. Nada, que te flipas, eh. Me cago en tu puta madre. De hecho es que se me han roto las armaduras. ¿Me viene más malo, Brian, con la ballesta? Si le das las tres veces. Sí, los cojones. Ah, que recuperas las flechas con la ballesta. Sí, si fallas, sí. Como en el Dying Light. ¿Dónde estáis? Chicos, ¿se puede saber dónde estáis yendo? No lo sé. No lo sé. Tú has dicho, felaos aquí. Ah, pero digo ahora. Claro. ¿Dónde vamos? Os voy a decir las coordenadas. Para volver. Dame un momento. Que mirelas. Protegedme, por favor. Vale, pero apúntalas. ¿Apúntalas tú? ¿Apúntalas tú? Yo las digo en voz alta y tú las apuntas. ¡Dímelas! Menos 105. Vale, espérate. Menos 105. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! 78 menos 55. No la he podido apuntar. Dímela. Ya, ya, ya. Menos 100. No la he podido apuntar. Uy, perdón. Están mal. Yo voy a seguir a Brian y no ganar por el culo. Es más fácil. Y no estamos, Julio. Menos 105 es hacia allá. ¿Dónde está, Ángel? 55 es hacia allá. No, hacia allá. Vale, la tengo. ¿Ya sé hacia dónde es? ¿Y dónde estás tú? Seguidme hacia la victoria. ¡A por él! Sí, lo malo es los guantazos. Ya. Pero cuando hay muchos... Es por aquí. Porque hay un hombre cerrado con una máscara de esteleto. ¿Negra? No, amarilla. O sea, blanca. ¿Dónde? Aquí, mira. Tío, porque es un minicerdo. Los minicerdos tienen la cabeza full esqueleto. Acaba de enterar. Madre mía, Brian, ¿qué tal librado? ¿Vos? Sí, o sea, llegas a... No, o sea, claro, no le ibas a disparar, pero llegas a dispararle y... No le iba a disparar. ¿Dónde está este hombre? No hemos perdido en un momento, ¿eh? ¿Qué quieres, un flechazo a la rodilla? Uno no. Póngame dos. Brian, ¿puede decirme si estamos yendo correctamente? Eh, menos ciento... Menos ciento treinta y dos... Ochenta y dos ciento uno es en esta dirección. Sí, bueno, ahí vamos bien. Vale. Sí, sí, vamos bien. Dale, dale, Paco, dale. Tienen que ir unos bollicaos, va, que yo invito. ¡Uh, que se me cae el micro! Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Ahí va! Vente, ya no vamos bien, ¿eh? La Z tiene que ser negativa. Vamos en positivo. ¿Cómo? Acabo de escuchar un pollo. Vamos, ¿estamos yendo al revés? Eh, de la X, no. De la Z, sí. Jolín, pues un buen momento para decírmelo. Eh, es hacia allá entonces. Nada, ya está, ya está, ya está, ya está. Hay que ir como doscientos bloques hacia aquí. Hacia acá. ¿Hacia acá? ¿Hacia qué? Hacia acá. ¿Hacia qué? Jolín. Me cago la puta. Arcos. ¡Apuntad! ¡Uh! Yo solo llevo dos flechas, ¿eh? ¡Ahora! Toma. ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Mita de la vida! Vale. ¿Qué vamos a ir por aquí? ¡Eh! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Chicos! ¡Joder! ¡Dale, dale, dale! Madre mía, qué paliza, ¿no? ¡Joder! No me da cuenta. Yo he visto al Wither y yo... ¡Adiós, Magma Cube! Yo iba a decir si me pillábamos. ¿Se ha asustinado? Sí, se ha tirado. ¿Para qué querías un Magma Cube? Porque era bolas de Magma y son bonitas. No es un Magma Cube, es un cubo de Magma. ¿Un Magma Cube? Un cubo de Magma. ¡Mamá! ¡Ay, qué miedo da! ¡Es un zombie de verdad! ¡Toma, gas! ¡Qué relevancia! ¿Alguno tiene arco? Eh, chicos, no voy a ir atrás. A ver... A ver... Verás. ¿Me dejáis sitio? Gracias, que apunte. Madre mía. ¡Madre de Dios, qué panoros! ¡Toma! Ah, pues ahora, ve a por la lágrima. No ha dado nada, ¿eh? Siempre cae, siempre suelta. No, no, no ha dado nada. No, no, no. No lo habéis visto, pues estáis a distancia, pero es un drop de 100%. ¡No ha dado nada! Pues Emma, es un drop de 100%. Ah, tú quieres bajar. No, pero vale, que es un drop de 100%. ¡Hijos! ¡Hijos! Hasta luego, Lucas. ¿Dónde estáis? Abajo. Es por aquí. Seguidme, que yo tengo las coordenadas. Sí, pero que te he perdido. ¿Dónde estás? Salta a la fortaleza, salta a la fortaleza, Brian. Ah, ¿nos habéis metido la espalda a la fortaleza? No, desde la fortaleza, abajo. Desde donde has matado al Ghast, abajo. ¿De? Desde donde has matado al Ghast, abajo. Brian. Ay, Dios santo. ¿Puedes mirar hacia atrás? Hola, hola, aquí abajo. Hola, hola. ¡Oh! Abajo. ¿Me ha dado algo, no? ¿Ves a mirarlo? Cada uno remata su propia presa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Vale. Pues sema, ya sé lo que tienes que decir. La próxima vez que nos encontremos, un Wither o un Witcher de esos y vayan por él. Me parece bien. ¿Un Witcher? Un Witcher. Bueno, un Wither o de esos. Un Witcher. Ahí va. Chicos, me he perdido. Y era complicado, ¿eh? Bueno, a ver... Se va aquí. Aquí, aquí. A tu derecha. ¿Me ves? Aquí, detrás. Aquí. Me jago en Dios. El barranco que hay por aquí. ¿Cuál era? Las... Un momento. Menos 105, 78. ¡Ah! Vamos en dirección opuesta. Sí. Seguidme, chicos. Seguidme. Seguidme a la victoria. Yo digo las coordenadas. Brian, ¿estamos yendo bien? Sí, por aquí estamos bien. Claro, pero porque son las coordenadas que tú nos has dado. Vale, pero después cuando te haces eso te he justificado. Brian, las coordenadas... Sí, sí, sí. Por aquí bien, por aquí bien. Y yo picando porque obviamente vosotros no picáis nada rápido porque no habéis tenido pico bueno. Pues también... Tengo pico bueno. Lo más es que no quiero usar. Madre mía, Brian. Me está dando unas ganas. Tú no. Ángel. ¡Eh, coordenada! Sí, que te vuelve... No voy a decir más coordenadas. Vuelvete tú solo a tu casa. Te has mosqueado. Te has mosqueado. Ay, por el culo. Ángel. 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 Síguelo, Brian, que esta vez no os deja aquí tirados, ¿eh? Hombre, que sí vais a hacerlo. ¿Dónde... ¿Dónde mine él? No es que... No es que... No es que podáis haceros TP. Pero de verdad pensáis... De preferir seguirme a mí... A mirar las coordenadas por vuestra cuenta. Eh... Sí. Para que si no luego te quejas. Te llevas antes que tú. ¡Oh! Digo, coño, que se ha hecho TP o algo. ¿No me ha quedado aquí más? Ya, ya lo sé. Verás tú el episodio dando vueltas por todo el puto Nether. Ah, ya, ya. Es para acá, ¿eh? Esperadme, chicos. ¡Corre, Brian! Que yo casi lo pierdo. Que se ha puesto a picar, que se ha puesto a picar. ¡Corre! Mantente un poco aleja por si acaso sale lava o un amigo de los suyos. Mantente te ha alejado, mantente te ha alejado. El ángel salvaje. Se ha brancha sobre la piedra. Intentando evitar que sus amigos... O sea... Corre que se escapa. La criatura intenta correr más rápido... O sea, me jaula. ¿Cómo voy a perderlo si solo hay un camino? La criatura intenta correr tan rápido como sus piernas le permiten, pero sus amigos son más rápidos que él. No, no soy más rápido que yo. Por definición, soy más de... ¡Alego! ¡Alego! ¡Toma! ¡No, ostres, pa! ¡Pa! 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 ¡Pero no le deis la espalda que se escapa a Brian! Tú vigila, Josema, mientras yo loco. Vale, yo lo vigilo, yo lo vigilo. Hacia allá. Lo puedo usar más, eh, que lo gusto. Pues yo puedo, yo puedo. Ah, pues yo no puedo, yo no puedo. ¡Corre, Josema, corre, que se va! ¡Pues se abrió! ¡Josema, que se va, Josema, chique, todo recto, todo recto, Josema! Cuidado con el barraco, pero desfasa el barraco y todo recto. Josema, te voy poniendo en tus chapas y no te pierdas. Vale, vale, me parece bien. Es que no puedo, yo no puedo pasar tampoco. Vale, es hacia allá. Hay que cruzar todo esto. Ah, ya veo el portal. Ya vemos el portal, ala, no te necesitamos. Hasta luego. ¿Yo no? ¿Dónde está el portal? ¡No le digas nada, no le digas nada, no le digas nada! Ah, yo no lo veo. Bueno, pues nada. Síguenos, Ángel. ¡Peras! ¡No, por favor! ¡No, eh, no, vaya, que si me muero me quedo sin cosas! ¡Chicos, por favor! ¡Cuidado, Josema, que hay un agujero ahí! ¡Halo! Pero soy la puta peste. Pero si estoy yo aquí esperando a que te hagas TP, hombre. Voy a bajar a por tu experiencia, a ver si puedo. Ángel, ¿qué decías? ¿Qué? ¿Que nos ibas a abandonar qué? Ángel, hazte TP a mí, si puedes. Ángel. Hola. Ángel Cristo, ¿dónde estás? ¿Dónde están mis cosas? Pues, no sé, yo he escuchado un chocanpig por aquí, pero nada más. ¿Ya las tienes? Te estoy escuchando chupártelas, pero... ¿Ya? Hola. Follow me. Necesitamos iluminar el portal de una manera... ¡Hijo de puta madre! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ángel. ¿Tú entiendes algo? Sí, todos mis objetos. No, que si entiendes algo. ¿Brayan? ¿Qué? Apunta las coordenadas de casa, por favor. ¿Puede decirnos las coordenadas de casa? Sí, dame un segundo. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. Escriban en el chat. O no, dínoslas, dínoslas. Menos 221, 69, menos 601. ¿Cuál es el último? Sí, menos 601. ¿Y estamos en...? Ah, estamos al lado. ¿Y por qué...? No sé. Creo que pasa. Porque hemos aparecido un tunte. Que el portal no se lleva a otro sitio, distinto. ¿What? Que sí, que sí, que sí. Uy, ya estoy aquí, en el 821. Sí, sí, está. Sí. ¡Ah! Brian, ¿has apagado el portal? No, ¿vos? ¿Seguro? Está matando un ejerero. Mira que ya el portal... Joséma, mira, ven. Joséma, ven al portal, ven al portal. Mira. Voy. Tiene protección 3 la armadura esta, ¿sabes? Mira el portal lo que le ha pasado. ¿Qué portal? ¿El nuestro? El nuestro, el nuestro, el nuestro, el nuestro. El que teníamos siempre. Pero... Que estoy en el portal de aquí, que no he encontrado el de casa. ¿Qué le ha pasado? Que se ha apagado. ¿Por qué? ¿Y sabes dónde ha aparecido? Arriba el todo. Ahí va... Mira el sufo de masa. Pues que aparecemos en la puerta. Pero si sale, seguramente aparezcamos arriba. Entonces que tengo... Muy mal de arriba. Entonces que tengo que seguir recto. ¡Ah! ¿Que no sabes volver a casa? Pues la verdad es que no. Ay, pues qué pena. Pues hombre. Teniendo en cuenta que tengo 6 diamantes. Sí, sí. Una penísima. Brian, voy a hacer una cosa. Voy a ponerme en modo espectador solo para verle. Pero es que hijo de puta. Yo también quiero. Venga, te lo pongo. Venga, va. A ver si hijo se me ha conocido volver. ¿Y dónde está? Espera, me ha dado TP a él. ¡Uuuu! ¡Cógel a Messi! ¡Cógel a mí también, capullo! ¡Para dónde es? ¡Para dónde es?! ¡Para dónde es?! ¡Venga, va! A ver si te localizas, Josema. Te estaba mirando desde el cielo, eh Pero si son los hijos de... ¡Josema! ¡Josema! ¡Cuidado, Josema! ¡Cuidado, dos amigos! Jolín, desde esta cámara mola mucho más Tendría que haber grabado yo este ¿Puedes ir a día de que Josema se perdiera? ¡Venga, Josema, ánimo! ¡Cuidado, Josema! Esta dificultad... difícil, eh ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El Josema salvaje... ¡Hijo de puta! Podemos observar como... ...el humano... ...Josema intenta... ...intenta... Estamos rodeándote pero no nos ves, eh ¿Cómo se llama esto, tío? Intenta... Josema te va a dar una pista, eh ¡Uh! ¡Soy el fantasma de las navidades pasadas! ¡Hijo de puta! He venido a decirte... ...que el camino te será revelado... ...y ahora... ...desaparezco... ¡Uh! ¡Eh, lo puedo ver de... es verdad! ¡Lo puedo ver de tu punto de vista! ¡Soy sombra oscura! ¡Ay, sí que puedo! ¡Es verdad, es verdad! ¡Hable clic a Josema! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí! ¿Pero cómo se sale? Eh, con Sip... Con Sip... Con Sip sale... Venga, Josema... La apelatura... ...Josema intenta orientarse... ...para saber dónde está... ¡Me cago en Dios! Eh... Si... Si... Mira, como consiga dos de lana... ...lo hago de día... No puede, estamos vivos... No, o sea... ...me vuelvo a survival yo solo para que no... No, no puede. Los bichos acechan a la criatura de Josema. Hay un zombi que está esperando... ...suculosamente su caída. Pero sois unos hijos de puta, eh. ...ha decidido una antigua y arcaica táctica basada en gastar todos sus bloques solo para... ...poder... ...verlo de... ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Josema ha descubierto... ...Josema ha descubierto la presencia de las criaturas de la noche, ...los fantasmas... ...que atacan a los que no duermen. Ya está, arreglado. Josema se ha metido... ...en una... Buenas noches, caballeros. ...en un cubil... ¿Vas a aguantar ahí la noche entera? Se ha metido un buen fregao. Mira que... ...que yo aguanto, eh. A ver, Josema, no es tan difícil. Mira. Dale F3. F3. Ve las coordenaditas esas de G, X y Z. Menos 778... ...88... ...en menos 463. Es que me hace gracia porque tiene la ballesta en la mano, eh. Sería una pena. ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ángel, por favor! Venga, Josema. ¡Venga, Josema! ¡Ánimo! Me estoy con tu puta madre. Va, sal. Te digo, es por aquí, Josema. Es por aquí, por ahí estoy yo. Ve a comer el Dying Light, Josema. Hay que correr. ¿Qué viene, Manolo? Ya lo veo. ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! Parece que la criatura, Josema, ha encontrado el origen de su casa. Es que, Josema, el portal que ha aparecido nuevo está literalmente justo encima del otro. Me cago en la puta madre. Entonces... ¡Ay, araña! ¡Araña, araña, 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 araña! ¡No! ¡Ah! La vaquilla, la vaquilla. Venga, a dormir, chicos. No, que tengo que coger las cosas. Que no, que, o sea, podemos dormir y entonces... O sea, Ángel Enderman. ¿Ah, sí? Espera, un momento. No, no me mate, me mate, me mate. Te mato. No me obligues a matarte. Brian, vete al suelo. Vete al suelo, vete al suelo. Sí, sí. Hay dos Enderman más. Joder, pero espérate. Ah, vale. Aquí. Eh, ¿dónde? Donde está, Josema. Voy, 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 voy. Llego ya. ¡Au! Hijo de puta, vamos a dormir ya. No, pero va a matar primero a esta gente. Me cago en Dios. Va, 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 va. Que me linchan, eh. Que no, que no, que no. No me huevos, como... Me has quitado el este mientras... Está volando, cabrón. Toma. ¡Ay! Que te seguía un negro. Ha muerto, ha muerto. Pillo la perla, pillo la. Tengo la perla, tengo la perla. Ahora me daba los 30 niveles. Los 31 niveles, chaval. Yo llevaba 25. Los niveles son gratis. Mira, ahí tenéis otro negro. Ya lo tienes todo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? He perdido todo. Es que me ha cogido la experiencia. Lo has pillado todo lo tuyo, Josema. ¿Dónde está todo lo tuyo? Pues lo he perdido. No, lo has perdido todavía. No, estaba aquí. Coño, que no está todo. ¿Dónde falta? Pues bastantes cosas. La ballesta, por ejemplo. Eh, seguro que estaba ahí. Seguro que estaba más atrás. Hombre, sé dónde he muerto. Pero... Vamos a mirar a ver si está más para atrás, yo no sé. Yo creo que estaba un poco más para atrás, eh. ¿No? No. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? Pues a ver, ya. Dos hachas de diamante. Un pico de diamante. ¿Y qué tienes? Pero seguro que... Las hachas y... No, lo he perdido. Pero escucha. Tú has llegado a un sitio donde estaban tus cosas. Y de repente ya... Eh, Brian, ¿cuántas hachas de diamante? ¿Cuántas hachas de diamante? Lo mismo lo has cogido Brian, da igual. Lo mismo lo ha cogido Brian. No, yo solo tengo un hacha de diamante, eh. Pues hemos perdido... Dos hachas de diamante y un pico de diamante. No, pasa nada. A ver, te las puedes hacer. Sobran. No, no, no. A ver si te has cogido. No, no, no. Yo no he cogido nada. Yo nunca he llegado a ver las cosas de José. Me faltan unos pantacas de... Que nada, hombre. Que te... Armadura de hierro, te las todas y diamantes. ¿Pero dónde has muerto, José? No, no. Que ya está. ¿Dónde está el bujero? A lo mejor el segundo creeper le ha quitado cosas, pero ya está. Pues seguro. Venga, a dormir. Ahora sí. Ah, que han sido los creepers. Puedes, puedes ser. O no. Si es que me cago en la hostia. Jolín, que casi me matas. ¿Sí? ¿Tú quieres que me...? No, 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 no. No juegues, no juegues. No juego en la hostia, te vas a joder por el culo. Varo conmigo y finca. Pero que ya... No me obligues a entrar y matar a todos esos pollos. Que nos hacen falta plumas. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Pasad de esta gente. No puedo correr. Brian, ¿tú sabes cosas de restos más que Ángel, no? ¿Tú? Que lagazo, ¿no? Sí, por. Pues tienes que hacer unas puertas de esas guapas que pulsas una palanca y se cierran. ¿Tú sabes de restos más que Ángel? Eh... Vamos a ver. Lo haría... Lo hice con un botón y me pasasteis del botón. Si se va a hacer de día ya. La culpa es vuestra, hijos de puta, por reiros de mí. No pasa nada. ¿Cuánto llevamos de episodio? Llevamos 49 minutos. ¿Solo? Solo. ¿Alguien ha pillado mi experiencia? Tengo cinta niveles, ¿sabes? Eh... Brian, escucha. ¿Qué te parece? Si mientras Josema ordena cosas... Que mientras Josema ordena cosas... Y se hace equipo y todas esas cosas, hacemos el huerto. Lo poco que nos queda. ¿El huerto? Pero si está grabando Josema. Es verdad. Josema, ¿qué quiere hacer? Es tu episodio. Es tu episodio. Es tu episodio. Hijo de... Hijo de... Hijo de puta. No, la verdad. Podemos hacer un episodio de 50 minutos. Eh... Pero es que si hacemos un episodio de 50 minutos, a alguien le da un... Un venazo de esos, ¿no? No, a mí me da igual. O sea, la cosa es no hacer los episodios lo más largo posible para cubrir el mayor... La... Posible. Pero si quieres. Tampoco tengo mucho que hacer ahora. Eh... Ordena ahí. En el siguiente episodio nos vamos a buscar al... Vale, pues ordenamos a... Uh, dame comida rápido que me muero. ¡Dadme comida, cabrones! Una zanahoria. Suéltale pollo. Suéltale pollo. Una zanahoria. ¿Tú crees que ha sido buena idea, Brian? Toma. Hazte una sopa. Hazte una sopa. Hazte una sopa. Hostia, Leviator. ¿Te acuerdas el día ese que te llamaba? Estos en mi piscina... Que... Y quería vomitar zanahoria. Pero me quitaste en vallas. Si. Está bien cuando... 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 Brian se pasa modo Lore. Me llama Leviator. Cuando no me llama Ángel. Si, si, si. Está muy guapo eso. A ver... De mobs... Tenemos ahora mismo... Seis perlas de Lend. De Lend. Con las cuales podemos hacer seis. Hemos perdido una armadura de... Dos armaduras de oro. ¡Ay, qué penica! Vas a comer los cojones, hijo de puta. Tranquilos, chicos. Te vamos a lavar el poder. Que es lo importante. Pero que hacen las armaduras de caballo donde... Porque es donde pone armaduras. Pero... 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 Pero también es verdad. Es verdad. Las armaduras de caballo... De... Eh... Del nether. Del nether, del nether, del nether. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Del mono y la mona. De su calor, del mono y la mona. Espera que cargue esto, eh. Dame un segundo. ¿Qué pasa? ¡Ay! Hostia, chaval. Lo que quita esa mierda. No, si las ballestas son la leche. Pasa que tardan mucho en recargarse. Nunca me han gustado las ballestas. A mi me gusta más el arco, la verdad. Verruga. Mmm... La guacha lo haría. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no lo quiero oír. Ya está. Fin, 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 fin. La guacha es de esa clase de personas que le mola reventar granos. La 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 la. Ay. No hace falta que lo digas. Mmm... Ángel. No. ¿Me puedes hacer un picaco de... Un picaco, un picaco, eh? Ojo. ¿No sabes hacerte un pico de diamante? No, un picazo de esos guapos. Ah. De los que tú tienes. Muy fácil. Vienes aquí. Ya, pero ya que tú tienes niveles. Eh. Ah, es verdad. Porque alguien me ha dejado morir. Ya, ya, ya. Tengo 10 niveles. Pues mira a ver si puedes hacer un picazo bueno. ¿Solo? Pero, ¿entonces ha perdido los 6 niveles que tenía? WTF. Yo he perdido... O sea, a ver, he empezado la misma... He empezado hoy el juego. Ya. Pues ya está. Yo he empezado con 5. He pasado a 15. He pasado a 20. Y voy a acabar con 5 al final. Me cago en... Pero que tienes una trampa... Que tienes una trampa de experiencia donde puedes conseguir literalmente infinitos. Es verdad. ¿Y por qué no me lo habéis recordado? Joder, eres tonto. Eso ha sido muy feo y muy directo, Brian. Se le dice disminudemente. Eh... Joder. Te hago un picazo. Venga, va. Picazo como mi padre, eh. Es verdad. Picazo. Escúchame, Josima. ¿Tú qué quieres? Que te haga ahí unos... Unas fuertes... Que toques una palanca y se cierren. Le voy a meter a tu pico... Y si me puedes poner alrededor de la fortaleza dispensadores que pulsando un botón disparen flechas... Me cago en tu raza. ¿Te parece bien? Me cago en tu raza. ¿Te parece bien? La trampa. ¿Eh? ¿Cómo lo quieres llamar? Eh... No lo sé. Ponle un nombre ingenioso, Ángel. Tú que sabes de nombres, va. Verás tú. Consolador. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Me muere trampa, cabullo. No tiene sentido. Toma, Josema. Te pico. Estoy abajo. Voy para allá. En la trampa. Mira, Josema. Quizás no eres tú, mira. Josema, mira. La saco arriba. ¿Ves? Te entra un nombre de la hostia, pero oye. Toma, Josema. Tu pico. Un nombre ingenioso, Ángel. Le puedo poner el... Madre mía. Me encanta este pico, coño. A ver, es eficiencia a uno y rampa idea a uno. No hay nada de otro mundo. ¿Pero de diamante? Sí. Tenemos stack y medio. Podemos, podemos con ello. Podemos gastar un poquito para que Josema esté equipadito. Aunque lo vaya perdiendo luego todo por ahí. Yo quiero un hacha de esas guapas, de esas que son irrompibles. Podemos tirar de abajo, Josema, aquí. Podemos. Sámate, podemos tirar de aquí. Uh. Jote puto. ¿Por qué no hacemos una bajada hasta aquí desde arriba? Algo que sea más rápido. O unas vagonetas hasta aquí adentro. ¿Sabes qué? Puedes hacerlo tú. ¿Por qué no viene la gente? Esta trapa no viene... Estaros quietos, coño. La mala del poder. A ver, los tres aquí no podemos estar farmeando. Exacto. Largo. Nosotros nos enferteamos. Bueno, por eso es modo espectador, hijos de puta. Josema, que la gracia es que te quedes aquí y cuando haya un montón le pegués un espadazo. No que pegués un espadazo a cada uno que caiga. Josema, disfruta de esto. No. No. Te pueden meter en la trampa. ¿Dónde le has hecho TP? No, le he hecho TP. Le he hecho espectador. Aunque hubiese estado muy guapo hacerle TP a un lugar rato. Es que pensaba que le habías hecho TP dentro de la trampa donde ponen los zombies. Madre mía, pero esto... Ponte en un lugar a salvo que te hace convertir en... En survival, eh. Tres. Tres, dos, uno... ¿Todo esta? Pues no ha funcionado, ¿lo sabes? ¿Dónde estás? ¿Ah? A ver... Que hay modo de survival... Ah, vale, he puesto el levillato. ¿Me puedes? ¿Puedes? Por favor... Ah, estaba encima. Estaba dentro mía. Qué lugar más a salvo. El Josema salvaje termina su jornada... ¿Pero podéis dejarme acabar el vídeo tranquilo? ¿No? No le quites eso. Es que sale de verdad, eh. Uf, casi cago en la basura. A ver, cuidado. La palanca siempre hacia abajo, eh. No hacia arriba. Y no salen, Josema. No, saldrían los pequeñitos, pero nada más. Bueno, ya puedes terminar el vídeo, eh. No, no, aún... Son 57 minutos lo que llevamos. Tres nos quedan. Venga, Brian, vamos a hacer el huerto. Claro, yo mientras... Que no pasa nada. Que sí, así relleno con el próximo. Calla, coño. Voy quitando la piedra ahí en la arena que hay por ahí. Brian, cuéntate unos chistes, va. Que sé que tú eres muy chistoso. Yo ahora mismo no me salen chistes. Yo porque ya no lo tengo en el móvil, que si no... ¿Qué dices? ¿En serio? No, los chistes negros que no los tengo en el móvil. ¡Ah! ¿Qué habías creído? Coño, yo porque ya no lo tengo en el móvil y digo... Ah, sí, pero ya no lo tengo en el móvil. Te bloqueo también en WhatsApp. Es que eres tan coñazo teniendo una foto con tu novia. De perfil. Ay, es una cosa a la que no todos podemos aspirar. Yo no puedo. ¿Por? No sé, porque no tengo ninguna. ¿Cómo nadie ninguna? Hazte una fotigo con ella, claro, hombre. Para eso primero tengo que verla. Espero que este maravilloso vídeo lo estoy disfrutando. Este vídeo se va a llamar. A ver, la primera parte ha tenido... Ha tenido mojo. ¿Mojo? ¿Mojo? ¿Ha tenido mojo? Una parte un poco más relajada. Aprovechemos para decir que Cristian no ha venido y ayudarnos a hacer la trampa de hierro porque estaba con la novia. Si es que la novia se lo trae un problema. Si es que de verdad. Bueno, bueno, en el próximo capítulo hacemos lo de las fuerzas. ¿No? ¿Qué puertas? Eso sí, eso lo puedes hacer tú, Brian. Ya, si quieres, piensa haciéndolo. En el próximo capítulo nos vamos al NEM. ¿A dónde? Al NEM. ¿Tú estás seguro de eso? Hombre. Pero si no tenemos caída de pluma todavía. Tenemos dos libros de caída de pluma. Vale, y somos tres. Pero a ver, al NEM no. Al menos en el siguiente episodio encontramos la biblioteca. Colocamos coordenadas y hacemos un viaje por el Nether. Hacemos un viaje por el Nether, o sea que tenemos que matar al dragón. Nooo. El ángel salvaje se pone nervioso cuando su compañero, Josema, se acerca. Perdona, compañero. Yo soy compañero. ¡Que soy compañero! Subo ordinado. Escúchame, que no pasen las estas. No tengo... Slimes. Pues adelante, ya sabes lo que tienes que buscar. ¡Ah! Maravilloso. Madre mía. Esta trampa, de verdad, esta trampa no... no genera una puta mierda, prácticamente, ¿no? Te tienes que esperar. Josema, en tu episodio ya dijimos que podrías hacerte una, tú solo. ¡Calla, cara de red! Que no eres capaz de hacer una trampa mejor que esa. La guacha nos confirmó que no eras capaz de hacer una trampa mejor que esa. La guacha no sabe de lo que soy capaz. De hacer pan. Viene Josema que hay que dormir. Pues llevamos una hora y 48 segundos. Ya se ha acabado el vídeo, así que... Como digo siempre... ¡Chao!